En el Ministerio de Salud de Pérez Celedón cada día son menos las denuncias que se reciben y prácticamente nula las sanciones por el incumplimiento a la ley contra el fumado que comenzó a regir en el 2012. El coordinador cantonal del área rectora, Gustavo Rodríguez, indicó que se aplica en todos los establecimientos y que constantemente se realizan visitas. Bueno, la ley 9028 de marco al control de tabaco y sus efectos nocivos, nosotros la hemos aplicado con toda rigurosidad. Desde que se publicó empezamos a hacer visitas en todas las inspecciones, todas las visitas de técnicos se toma en cuenta, revisamos lo que es la rotulación, efectivamente también damos atención a todas las denuncias que se nos presenten, inclusive las que se reciben desde el nivel central a través de los sistemas correspondientes de recepción de denuncias. Al principio algunos negocios fueron multados por la colocación de publicidad y hasta la población se acercaba más a presentar quejas, pero ahora ya son muy pocas, eso sí el Ministerio de Salud se mantiene vigilante y continúan con las visitas para corroborar que se cumpla la ley. Tengo que decirte que durante los dos primeros años pues sí hubo mucha temática al respecto, inclusive estuvimos aplicando multas fuertemente, llegamos a promediar como 10, 12 millones al año en multas, solamente a varios supermercados se les multó con una cantidad grande debido a la presencia de publicidad. No obstante, tengo que decirte que en estos momentos prácticamente uno percibe que el acatamiento de la ley es muy importante, es prácticamente del 100%, casi no se reciben denuncias. Rodríguez hizo un llamado a la población para que se acerquen a presentar las denuncias. Yo insto a las personas que determinen en algún momento una infracción a esta ley a acercarse y presentar la denuncia para nosotros proceder a hacer las inspecciones correspondientes. Básicamente recordar que la ley prohíbe formar en sitios públicos, todos estos incluyen parques, sitios de recreo, hoteles, en los hoteles es válido mencionar que ni siquiera en los parqueos de los hoteles se debería fumar, esta ley es bastante estricta y prácticamente restringe el fumado a lo que son las casas particulares y la vía pública, podría decir yo. Con la ley número 9028 se protege a las personas no fumadoras, dándoles el derecho de exigir que el infractor cese en su conducta. ¡Gracias!